Quiero vos Parando las manillas del reloj Ay, quiero vos Estar bajo la luz de tu mirada Ay, mañana, tarde, noche y madrugada Eternamente a solas tú y yo Pero mira que alojo Ay, 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 ay Que vaya este romance junto al viento Y sepan mi locura y mi tormento Y todo, y todo, mira, y todo Y todo lo que siento yo por ti no lo Pero mira que alojo Beberme tu cariño apasionado Ay, apasionado Y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá Qué pena vida mía que yo me tenga que morir Pero mira que alojo Ay, 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 ay Y que sepan hasta dónde llegaría Y el árbol donde yo me colgaría El día que me deje tu atracción Pero mira que alojo Pero mira que alojo Ay, 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 ay Que sepan que soy tuyo apasionado Ay, apasionado Ay, apasionado Y luego cuando ya dentro de mí de verdad No me quede nada acá Qué pena vida mía que yo me tenga que morir Pero mira que alojo Pero mira que alojo Ay, 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 ay Que sepan que soy tuyo todo entero Ay, apasionado Verano, otoño, invierno y primavera Y hasta que tú dejarte el corazón, no, no Pero mira que alojo Ay, apasionado Aparo todo entero Ay, apasionado entero Verano, otoño, invierno y primavera Y hasta que tú dejarte el corazón Y hasta que tú dejarte el corazón Verano, otoño, invierno y primavera